Y que suene bonito ele Contigo si me voy, el registro civil Contigo si me voy, el registro civil Muevelo, muevelo, muevelo Bátelo, bártelo, bártelo Muevelo, muevelo, muevelo Bá Об naughty, beni Conmigo si me voy en un registro civil Conmigo si me voy, me voy a cruzar Conmigo si me voy en un registro civil Conmigo si me voy, me voy a cruzar Conmigo si me voy en un registro civil Conmigo si me voy, me voy a cruzar Otra vez, otra vez compadre Arriba, arriba, arriba la familia Hernández ¿Dónde está la familia Hernández? Andale, vámonos con el sol, órale Conmigo si me voy en un registro civil Contmigo si me voy, me voy a cruzar Contmigo si me voy en un registro civil Contmigo si me voy, me voy a cruzar Contmigo si me voy en un registro civil Contmigo si me voy, me voy a cruzar 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 A seguir moviendo la cadera, la cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, por supuesto Ánimo, ánimo, ánimo Arriba los bailadores Un chiflito a los bailadores Y un grito a las mujeres Rápidamente, mi gente, bonita, siguen bailando, ricos, abrazos, igual estamos en vivo a todos Adelante maestro, sabroso Adelante maestro, bailando, cuando nos sentemos así Así, 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 así no me gusta a mi Así, 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 así no me gusta a mi Así, 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 así La de la tía melibana, un sol de siete cuasi Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 para trascenderlo así Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 para trascenderlo así Ahí quedó, ahí quedó lo que le sirvo su beso en la cuasina esa noche Mi gente bonita Habló rápidamente con el siguiente tema Y dice Bicaela, mi hija, será que tú tienes alma Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija De tu tierra, mi hija, mi hija Conocer lo que me pasa, conocer lo que me jara Amigo, lo que me jara Así, 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 así Tiki, 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 tiki Que cajela, mi cajela, que tú tienes alma mía Que cajela, mi cajela, que tú tienes alma mía Cuando haces lo que me pasa, cuando no me caminara Amigo, no se me para, a hacer tiquita, tiquita, tiquita Tiquitiquita, tiquita, 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 tiquita Amigo, no se me para, a hacer tiquita, 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 t Y es de que se quita, y es de que se quita, y es de que se quita, y es de que se quita ¡Oh! ¡Qué bueno! Bien bailado, bien conversado, bien disfrutado Bueno, se fue, esos son Micaela, temas viejitas sonidas Eso fue dedicado especialmente para las Micaelas Bien, y es familia, rápidamente vamos con más tema